Buenos días queridos malandras, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasándolo? Bienvenidos a una nueva mañana de El Amor es Más Fuerte. Hoy día lo estamos escuchando, lo estamos leyendo con el hashtag El Cine es Más Fuerte porque lo quitas. Hoy día tenemos que contar algo que no nos esperábamos. Claro que sí, vamos a hacer una película. ¿Cómo están todos? ¿Cómo despertó Chile? Estoy feliz nuevamente de estar en un programa online más exitoso de Inhub. Sí, sí, digámoslo, de Inhub. Ya es decir, de la radio online. O sea, yo creo que igual podríamos intentar darnos ese color. Quizás no, ni siquiera porque están las niñas de random. Sí, pues no, igual. El segundo programa más exitoso de Inhub. También está Natal de Benito. El tercer programa más exitoso de Inhub. Ah, de Inhub, de Inhub. Por eso no me quise comparar con otras. Pero estamos en el top ten, estamos en el top ten. Sin duda. Yo sé que a los mandatos les gusta mucho opinantes. ¿Ah, sí? Les gusta mucho opinantes. Mira, de las radios online estamos en el top 30, sí o sí. Sí, sí. La guay me dio que... Ya, tranquilamente. Y celebremos eso. El top 35. Hoy día se celebra que estamos en el top 38, estamos dentro. Exactamente, somos el equivalente a un tenista chileno. En el ATP, pero nosotros en las radios online de Chile. Quiero que mi carrera de comediante sea la misma de Capdevil. ¿En serio? Quiero que sea igual. ¿Ganar una vez? No, como que en algún momento dijeron joven promesa. Y perder los partidos grandes. Hacía un joven promesa y de repente desapareció. Eso. Y Facho. Facho y yo hueonado. De joven con promesa a candidato core por RN. Eso quiero que sea mi carrera. Es hacer tu curva artística. Empezó como una hueá que podía ser buena y fue en la basura. Así que, bueno, eso les quería contar. Sí, no, amigo, yo quería contarles que quería agradecerle a los malandras que han comprado sus entradas para el show del teatro hoy. Porque, hueon, las entradas se acabaron por internet. Ya no pueden comprar presentes. Se acabaron todas las... Sí, por internet y... Y me hablé con el productor en la mañana. O sea, ahora. Me dice que quedan algunas entradas para los que quieran ir, que no tengan su entrada todavía. Quedan algunas entradas en la boletería del Cine Arte la Mea. Entonces, lo que tienen que hacer es acercarse a la boletería a las 12 del día. Porque las 12, desde las 12 empiezan a vender las entradas. Y luego como que dejan de venderla como a la 1 o una vez así. Y luego vuelven a las 4. Una cosa así. Así que, na po. Si no tienen su entrada todavía, yo les aconsejo acercarse lo antes posible al Cine Arte la Mea. Hacer la colita y comprar las entradas. Porque, de verdad, quedan muy pocas entradas. Me imagino que deben quedar como 30 entradas o una cosa así. Si quieren ir, evidentemente. No lo estamos obligando un poco. Si, tampoco es obligación la wea. Si quieren quedarse en la casa acostado, no es mi... O sea, está bien. Lo respeto completamente. Hay más show. De hecho, la semana que viene ya volvemos a los bares. Volvemos a los miedos. Si no es el fin del mundo la wea tampoco. No, y si dicen, esto, bueno, no voy a pagar plata por ver. Está bien, perfecto. Yo también me quedaría acostado, pero puta la wea tengo que trabajar, po. O sea, igual yo creo que si uno se pone en ese plano, igual va a llegar un momento en que estos chistes o van a estar en internet o van a estar en algún festival. Tal cual. Así que igual se la puede ver gratis en algún momento. Eso. En el fondo nosotros acá estamos haciendo el gallito con ustedes, si son impacientes o no. Quieren más ansiosos, claro. Exactamente. Quieren más ansiosos. Si son ansiosos, van a estar hoy día a las 12 haciéndola con el cierre telemada para comparar la entrada. Y si no... Si no son ansiosos... Van a esperar un par de años y de repente... Festival de Viña 2022. Y ahí va a estar y decir, ve, ve, es menos mal que no paguen tanta plata por ver. Viste, me ahorré 7 lucas y ahora lo estoy viendo Viola en Chile Edición. El Rafa presentó toda la wea. Y acá con mi señora. Acá con mis cabros chicos. Y si quiere el Festival de Viña, el Festival EO, EO, EO. Ese. En ese mismo, ahí vamos a estar. Va a estar la pose latina, el amor es más fuerte y... Orillas. Y Orichas, Orichas Crew. Orichas Crew, con otra formación. Orichas Crew, con otra formación. ¿Cómo eran esos hueones que cantaban? A los cubanos. Orichas, ¿por qué? Ah, eso era Orichas. Ah, no. Ah, yo estaba pensando en los chamanes. Por eso dije los chamanes crew. Orichas Crew. Orichas Crew. Se me confundieron los dos. ¿Los chamanes? ¿Qué tal es los chamanes? Es la misma que los orichas. Es la misma, sí. Yo creo que son hueones. Yo creo que son los mismos hueones. No, los orichas eran cubanos, ¿por qué? Pero los chamanes también. O quizás no mentira. No, los chamanes son chilenos, pero son mentiras. No, los chamanes son súper chilenos, pú. ¿Te acuerdas que se murió el... Es que no sé, que no son los chamanes. No, no, no. ¿No que has escuchado los chamanes? O sea, los chamanes crew. Espérate, espérate. Espérate, ponnos un full álbum, ¿o no? De los chamanes. De los chamanes. Puta la hueá de los chamanes. Ahí tenés los chamanes, ¿no? Es que el miércoles escuchamos un full álbum del radio y dije, súper bien. Y ahora... Y hoy día, los chamanes. Bueno, pero... Música Nacional, por lo que te gusta. ¿Te gusta, pero yo? Sí, igual lo vacilás, igual lo vacilás. Si te tomás dos rones, lo bailás. En la fiesta del amigo secreto del Ministerio de Hacienda. Ahí están poniendo los chamanes. En la radio, en el lobby del Ministerio de Hacienda. Bueno, pero ¿qué tan curado tenés que estar para de verdad levantarte y decir... Levantar las manos con esta canción? De felicidad. ¿Qué tan curado tenés que estar para componer esta canción? ¿Qué tan curado tenés que estar para componer en la radio esta canción? Sí, de verdad, tú la buscaste en Spotify, tú. La cagó. Oye, amigos, hoy día el Tricampeón Social no nos va a acompañar esta mañana porque estaba un poco mal de la garganta. Así que se quedó acostado, inyectándose corticoides para que esté en óptimas condiciones para el show de esta noche. Y sabemos que así va a estar. Porque el Tricampeón no falla, señores. El Tricampeón es nuestra arma secreta. Si somos los motorratones, el Tricampeón es el motorratón con el brazo biónico. Oye, mira esto que nos llegó al WhatsApp, lo vamos a leer. A ver, léelo. Bueno, la verdad es que mi viejo es como un malandra sin saber que es un malandra. ¿Lo leíste? Sí, lo leí, lo leí. Dale, léelo, léelo. Espera, yo me voy a poner una música como... Esto está demasiado. Vuelvo. Vuelvo, Diapo. Eso, eso. Diapo, Tijemani, Kilapayun. Bueno, todos tienen una versión de la canción. Hay que achar que todos esos grupos como que tocan las mismas canciones, como se versionan unos a otros y ya no sabéis de quién es que acabo. Vuelvo, pero la otra. ¿Cuál? La de... Porque nunca me acuerdo de ningún nombre. No, nunca, jamás. Bueno, la tenés. Mira, el maestro. Oye, un saludo para Ari, el malandra internacional que está en Chile. Sí, pues está en Chile. Quería ir al show y se metió muy tarde a Trápalo. Dime si se nos va la wea. Ari, ¿sabéis qué? Yo digo, ya te pegaste el pique de España-Chile, anda al cine y compra... Anda al tiros, igual tampoco va a haber una fila de 50 weones esperando. Tampoco son tantos. Yo les recomiendo, los que quieran, que estén con ganas, vayan ahora al cine, espérense hasta las 12, 12 y media que ahora en la boletería y se compran su entrada y se quedan tranquilitos, amigos. De verdad. Y después siguen metiendo a las 4 de la tarde, si es que quedan. Oye, este es Vuelvo de Iyapu. Eso. Pero hay otra de Vuelvo. ¿De quién? De Intijimani, la que dice... Ah, tú eres más Intijimani. Vuelvo con mis armaduras. ¿Tú eres más Intijimani que Iyapu? Yo soy más Intijimani que Iyapu. ¿Y tú? Sol y lluvia. Tú eres más Sol y lluvia. Yo soy muy Sol y lluvia. Muy Sol y lluvia. Yo... Qué buena está. Buena. Qué rico. Esta es la música de... La tocábamos las peñas, pú. Las peñas universitarias. Qué rico volver del exilio así. Vaya en el avión ahí así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Che tu madre? ¿Qué pasa con Che tu madre? Vaya en el exilio en Punta Cana, conche tu madre. Vaya en el exilio con las mariposas alcohólicas. Qué bueno ponerte a llorar cuando vais volviendo, pero no estáis del exilio. No, venís de Valpo. Venís de Valpo. Es del país, la verdad es ridícula. Venís de Valpo. Venís en Buu nomás. Andá en Peñaflor, güey. Súbemelo un poquito. Mira, qué bonito esto, güey. Bueno, la verdad es que mi viejo es como un malandra sin saber que es un malandra. Su papá lo dejó y lo crió su familia paterna. Es de terrible izquierda y perdió la visión de un ojo para la dictadura. En la U le pegaron un balazo con un balí los Paco. D-X. Y ve de Genalgo, Frente Fracasado y Proyecto Lupa. Gastos comunes. Hasta me avisa cuando salen de alguno de esos canales. Cuando salen videos de alguno de esos canales. La guay es que le ha ido terrible mal en la pega. Ya ha estado medio bajoneado y quería llevarlo hoy al show. Y la verdad es que con mi humildes 15 años intenté juntar plata y con Cuevas junté 6 lucas tocando en la calle. Y más encima hoy estoy en camita triple porque me pegué senda fiedre. Y creo que si hubiera juntado la plata, igual no hubiera ido. Y me da lata. Aunque en volarme mejor. Pero como dice que aunque hubiera juntado la plata, se hay que... Igual, no hubiera ido. Los malandas entonces se caracterizan por tener maracuea. Quería ir a hacer algo diferente y le dio fiebre, güey. Este otro compadre viene de España y puta la güey hace la cara en la entrada y le atrápalo, güey. Puta, a mí esa historia en verdad no dio pena porque un wonky en verdad quería hacer algo con su papá. Yo te juro, lo hice regalado a la entrada pero no tenemos ni para regalar nosotros, güey. No, güey. Ayer, Maranda, esto es de verdad. Nos llama nuestro productor para decirnos que tenemos que limitar nuestras entradas como personales. Las que son como pensadas para la familia, para los amigos. Porque se habían vendido demasiadas, güey. Y nosotros, acostumbrados a que los shows nunca se llenen tanto, regalamos caretas, güey. Yo estuve mucho rato desinvitando gente, güey. Oye, acá nos acaban de decir que quedan entradas en Atrápalo. ¿Quedan entradas? ¿Quién dijo? Veinte más, dicen. Me acaba de llegar. A las nueve cincuenta llegó. Veinte más. Ya, atentos amigos. Quedan veinte entradas disponibles en atrápalo.cl. Métanse ahora. Todos los güeyes, métanse al tiro. Asegúrense, güey, asegúrense. Y también quedan algunas disponibles en la boletería, por supuesto. Pero asegúrense desde ya, desde ya. Acá, son solo veinte entradas disponibles extra. Bueno, ¿y cuál es el hashtag? El cine es más fuerte. Ah, cierto. ¿Y la gente nos comenta? Sí, han comentado. ¿Te leo algunos comentarios, no? Por favor. Ya, pues, compadre. Yo le leo, pues. Yo le leo. Acá, Rubén Matus dice, lloré. Yo también, güey, se me cayó una lagrimita cuando leí esa historia. Me dio pena, güey. Oye, mándenos un WhatsApp al más 569-8-634-6241. Más 569-8-634-6241. Sí, agréguenlo a WhatsApp. Pueden agregarlo como Pérez Lloma. Es su número. Es su teléfono, es personal. Y lo invitan ahí a tomarse alguna cosita después. Sí, acá tenemos. Abelio Sepúlveda dice, a diferencia del otro malandra, nosotros viajamos de Suiza para verlos, pero compramos las entradas. Oh, muchas... No, Abelio, Abelio. Muchas gracias a Abelio. Desde Suiza viajaron. O sea, no, creo que ellos viajaban para vernos a nosotros. Y me dijimos que tenían otra familia que... O sea, imposible que ellos viajaban. Imposible, no, ni cagando. No, ellos tienen cosas que hacer. Yo por este show no me muevo más detrás como una. Tienen un familiar enfermo, seguramente, algo así. Sí, pero qué bueno que aprovechó. Qué bueno que se enfermó su familiar también. Sí, gracias a la persona que se enfermó. Gracias, sí. Ojalá que no esté tan grave. Si viajaron seguramente está bien grave. Verdad. Cuando viajáis es porque te vayas a despedir. Espero que se recupere. Espero que... Espero que se recupere o que se vayan en paz. Yo espero que sea un lindo adiós. Eso, eso, eso. Que se vaya tranquilo. Eso. Francisco Dona Díaz, viva Carlos Marx. Sí, pú. Viva. 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 Carlos Flores dice... Aportamos con su tuit capitalista. ¡Compren las entradas! ¿Cómo es la página de memes que nos gusta? Los memes marxistas... ¿Memes marxistas y leninistas? Es eso. Y me encanta eso. Son muy buenos. Me encanta eso. Pero ahora yo... Esa es mi página favorita. Yo soy más de Memer Curio ahora. No, son muy pesados. Yo soy más de Memer Curio. Esos cabros son muy pesados. Son unos pesotes. Son unos pesotes. Son unos pesotes. Vienen que caen bien los Memer Curio. Son unos primeros. Cuando habían 10 guabones... Éramos 10. Éramos 10. Ahí estaba yo. Agustín Poveda dice... Mi sobrino prefiere ver sus videos de autos y colores que al nene. Y puso una foto del computador y tiene unos... Unos videos muy raros. A las guaguas le gustan videos muy raros, weón. A las guaguas le encantan... A las guaguas le encantan los videos que abiertamente violan el copyright. Yo me acuerdo a mi sobrino le poníamos unos videos como... Spider-Man tiene un cumpleaños con Elsa de Frozen. Y unos weones disfrazados de Spider-Man. Es una película. Dura hora y media. Grabado como el pico. La casa de un weón. Y tiene, no sé... 18 millones de visitas. Pendejos hipnotizados. Pero no entendí... ¿Cómo era el video? Un weón disfrazado de Spider-Man. Un weón disfrazado de Spider-Man. Una mina disfrazado de Elsa de Frozen. Y es como... Spider-Man and Elsa go to vacations. Y tienen un diálogo ahí con Bersen. Y una guagua ve eso. 25 millones de guaguas ven eso. Los papás ponen esa wey y los pendejos se quedan. Son muchas guaguas. Muchas guaguas. Muchos papás que dejan al hijo frente al computador. Muchos. Muchísimos. Ustedes, papá, no se ríe. Son buenas que... Ya sabes que, Juan... Me ganaste, dale. Bueno, yo le compro la tablet a los 8 meses. A los 8 meses. Antes de que el weón desarrolle la vista y que tenga tablet. Yo me voy a tener una tablet. A los 8 meses, le voy a dar la tablet. Chao. Claro, y a los 16 años, un weón más autista que la chucha. Chao con weón, weón de mierda. Ni siquiera os voy a hablar, si no es con una pieza. Chao con weón, weón de mierda. ¡Cabro, culiado! Chao con weón de mierda. La más violeta. Bueno, 8 meses. ¿Qué más noticia? Acá tenemos... Maximilio Riveros. ¿Va a haber el show de teatro a Valpo? Ya. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque nos peleamos con ese producto. A menos que le quitemos el teatro, weón. Bueno, las cosas normalmente terminan mal. Sí, a menos que le quitemos el teatro. Oye, ¿y un sol y lluvia? ¿Un sol y lluvia y full álbum? No, el clásico. ¿Tú cachas que un full álbum de sol y lluvia dura lo que dura una dictadura? ¿Pon largo turpe de los chanchos en piedra? ¿Tienen su versión, sabés? Sí. ¿Pongamos esa para escuchar un ratito? No, ¿por qué no? Mira, acá tenemos... Oye, dijiste que un disco de sol y lluvia... Dura lo que una dictadura. Tema es largo. Mira acá, mira. Torposo. ¿Cómo que hueá? Mira, Pablo dice... Al Tarantino es una alpargata. Y nos manda un video que se llama... Spider-Man, Elsa, Anana... Anana versus Joker, Wedding... Super no sé qué hueá. Superhéros in real life. Una hueá, 10 minutos de los personajes de la serie... Falsificados. Abiertamente falsificados. Puta la hueá. Que sabes lo que hay que hacer, güey. Tú caché que algún día va a ser un video como... Spider-Man, Elsa, Anpablito Muñoz... Y la Wedding. Goes to the... Goes to the movie. Goes to the Burger King. Exactamente. Yo quería saber si es que los derechos de autor no te cagan. Yo, por ejemplo, meto una película Spider-Man. Pero nunca decimos que es Spider-Man. Pero evidentemente es el mismo traje. Te pueden demandar, amigo. Spider-Man te demanda. O sea, el güey que sea dueño de Spider-Man. Y si me demanda, sin fe que lo voy a conocer. Puedo conocer a Spider-Man. Sí, Lucas. Sí, Lucas. Puedes conocer a Spider-Man. Si te pones tu traje, llega Spider-Man con sus abogados. Y te demanda. Como T-Time. T-Time, ¿verdad que amenazó con demanda a alguien? No, demandó, derecha media. ¿Demandó a alguien? Sí, un gángster, güey. Que andan amenazando demanda. Demanda. Oye, culiado penca, güey. Culiado penca. Le llegaron amenazas de muerte. Y bueno, no es agradable que te lleguen amenazas de muerte. Entonces, compadre... Demandó nomás. Abogado. Oye, buen cari raja. Voy a ser el abogado de T-Time. Oye, buen cari raja, güey. Tenés que compartir con ese güey todo el rato. Camilo, Camilo, deja de jalar. Acá no. Acá no. Acá no. Güey, ayer me mandaron una güey muy buena, güey. Cacha este pantallazo. Cacha lo que dice. Es que el abogado de T-Time es como la güey a mí la risa. Güey, este es un foro de drogadictos. Y mira la güey que escribe un güey como le responde a otro. Cacha el buen drogadicto que escribe esto. Está bien, loquito. Pero no te confundas. Ni me digas drogadicto porque no lo soy. Y si me fumo un nevado es para probar. No porque soy cocainómano. Y no es mi intención ensuciar su paraíso marihuanero con la cocaína. Guarda con la forma en que usas la palabra drogadicto. Porque me tildas de drogadicto y después seguro que te quejas cuando alguien te dice drogadicto cuando fumas faso. Es una palabra fuerte. Aprendo a usarla con moderación y prudencia. Y conociendo antes de hablar. Está claro. No me trates de drogadicto si no me conoces. Simplemente pregunté por mera curiosidad. O sea, yo también entiendo que la cocaína es una mierda porque te hace re adicto. Pero no me importa. Yo experimento. También es malo mirar tele, tomar alcohol, respirar aire de la ciudad, etcétera, etcétera. Saludos. Oye, buen drogadicto. Cacha el culio de drogadicto. Una wey que escribió. Se ofendió tanto que le dijeran drogadicto que dijo, bueno, ojo. Ojo. No me conoces. No usas esa palabra en vano. Es una palabra fuerte. No, pero es que usa drogadicto igual como usa la palabra Dios en el Antiguo Testamento. Uno puede usarla en vano. Pero la cagó en los foros de droga, Juan. Son increíbles. O sea, este tipo de hueones están... Mándaseme. Quiero meterme. Mándame ese foro. Ya. ¿Está en Facebook? Que acá no lo conozco, pero acá dice lamarihuana.com. ¿Es un grupo? ¿Ah? ¿Es un grupo? No, es un foro, Juan. De estas páginas donde la gente dice como, oh, ayer me fumé tal cosa y me pasó esto. ¿Y cómo llegaste a eso? Juan, me llegó un pantallazo, no cacho. Pero me llegó otro también. Que decía... Decía como una wea así como, puta me sangra cada vez que consumo tal cosa, cacho. Puede decir, deja de consumirla o cámbiate de dealer. Cámbiate los consejos del foro, loco. Cámbiate de dealer. Dice, ya, amigo, te recomiendo que dejes de consumir cocaína o te cambies de dealer. No voy a leer el cerdo. La wea buena. Juan, esos foros son terribles. Si estáis metidos en un foro de droga, es porque evidentemente tiene un problema. La zorra. Sí, verdad. Oye, vamos a un temito, ¿no? Vamos, sí. A la vuelta, amigos, queremos escuchar sus audios de WhatsApp. Especialmente a los que ya se estén preparando para la noche. Si hay alguno que ya fue camino al cine a guardar la entrada que quedan. Si hay alguno que alcanzó a comprar su entrada en Atrapalo. Ahora recuerden que liberaron 20 entradas más. Pueden mandarnos sus mensajes de voz por WhatsApp al más 569-86-34-6241. Más 569-86-34-6241. Y vamos a estar atentos. Los vamos a escuchar a la vuelta de la tanda. Vamos con el primer tema. Vamos con... Papanegro. Vamos con Papanegro. Papanegro. ¿Qué tema es? Verte aquí. Buenos días, cabros. Oye, porfa, Luquita, desbloqueame de Instagram. No porque me gusta tu historia, sino porque me gustan tus colabos. ¿Sabes? No te mandan ningún otro DM. Siendo que el único DM que te mandé fue para pírte una canción. Ni siquiera te dije algo suave. Ni siquiera te mostré a mi miembro viril. Solamente te pedí una canción. Bueno. Desbloqueame para poder ver tus colabos con los cabros. Tus videitos ahí. Igual le voy a dar me gusta. ¿Cachai? Le da un besito. Chao. Pero no te dijo cuál es su Instagram. ¿Cómo sabía quién desbloquear? ¿Cómo sabía quién desbloquear? ¿A cuál de todos? ¿Andaís bueno para el vlog, amigo? Como siempre. Como siempre. Como toda la vida, compadre. Antes de las redes sociales yo bloqueaba de la misma manera, hermano. El Instagram y Twitter no son las plataformas que me hicieron bloquear. Yo bloqueo desde que tengo, hermano, compadre cuatro años. ¿Tú bloqueas? Hay gente en el Fotolog. A mí, hermano, me comían las galletas en la colación bloqueado. Bloqueado. Corta. ¿Tú bloqueaste un profe, una vez? Yo bloqueo un profe, sí. El tema temático. Por eso repite la sala, lo bloqueo. Vamos con otro. Buenas, cabros. Aquí el agente Guaso. Nada. Quería mandar un saludo al Benito, al Tri, que está atrasado como siempre. Y al otro. Nada. Quería hacer mi inquietud de que parece que nuevamente nos estamos relajando con la hora. Y uno aquí que se despierta con las gallinas tiene que sufrir la espera. Eso, así que creo que es una falta de respeto para todos los malandras, para su radio audiencia, para los cabros que van a ver. No, no, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Yo quiero escucharlo. No sé, pues. Quiero escucharlo. Así que eso, pues, chiquillos. Que estén bien. Chau. No, está bien, está bien, está bien. Tiene que, tiene que, tiene que, tiene que descargarse. Mira, y la gente desde dentro empieza a aplaudirnos. Lo que pasa, amigo, es que, es que nada, lo que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que eso huele mi jefe. Normalmente pasa que. Yo escucho a mi jefe. No, no, es que normalmente pasa que nosotros, efectivamente, llegamos como unos minutitos antes, pero nos gusta echar el pelo en la oficina. ¿Verdad? Porque bueno, si yo he llegado acá un montón de veces a las 9.20. Hay que decirlo, hay que decirlo. El programa igual parte de 10 minutos tarde porque nos quedamos hueleando ya. Hay que decirlo, la vida en oficina, la vida de cubículo es muy entretenida y nos gusta. Sí, pero no, no, pero hoy día... Y prefiero mil veces estar mandando fax que andar haciendo este programa de radio. Hoy ambos dos llegamos legítimamente tarde. Usted, amigo, tuvo un problema para conseguir el sueño. Con un pollo. Yo tuve un problema de carácter familiar que me obligó a llegar un poquito más tarde. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no puedo, porque son cosas íntimas, pero... Son cosas íntimas, cuenta. Algún día yo voy a contar todas esas cosas, pero es que de repente... Es que si no lo contáis tú, lo cuento yo. Y ahí se pone malo a la onda. No, no, amigo. Y no me quiero poner malo a la onda. Amigo, no se ponga sapo. Pero me pongo malo a la onda. Cuéntalo tú. No se ponga sapo, no se ponga sapo, amigo. Cuéntalo tú. Yo te sé, todas estas culiadas. Y huevos, 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 huevos. Nos vamos a poner huevones. Atrévete, Luquita. Atrévete. A maricón, maricón y medio. A maricón, maricón y medio, compadre. No, no, pero fue eso, compadre. No, pues tiene razón. Yo creo que estos últimos días nos hemos estado relajando un poco con la hora. Es verdad, es verdad. Pero, bueno. Quierannos igual, pues, amigos. Oye, vamos, vamos. O sea, fíjense, fíjense en el contenido de este programa, pues, huevos. Acá hay harta depresión, tanto de los auditores como de los locutores. Entonces, la lucha es difícil, amigo. A mí me encantaría escuchar esto desde la camita triple. Me encantaría. Pero acá estoy, compadre. Pero yo agradezco su crítica, amigo. La agradezco porque sé que viene desde el cariño. Lo respeto. Concha tu madre. Un malandra Paco. ¿Malandra Paco? Pac Malandra. No, pero muchas gracias, amigo. Paco Malandra. Fidelidad. Gracias por la fidelidad. Vamos con otro. Qué buena traducción. Vamos con otro. Paco Malandra. Buenos días. Eso fue todo. Ah, de verdad. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Sáquense la languijuela que tiene y pegar el cuello. Yo aquí, levantándome para viajar. Tempranito. Mira. Cachos que el otro día estaba escuchando un podcast de hace un par de semanas atrás donde están hablando de las peleas de los realities. Y se les olvidó mencionar una de las más importantes. Tranquilo, papá. Que es cuando Álvaro Valero pelea con Edmundo Ara en 1910. Hemos hueado demasiado con esa pelea. Esa diferencia en la tonalidad que tiene la voz de Álvaro Valero con la de Edmundo Ara es muy, es muy gracioso. Juan. Y eso, chau cabrón, cuídense. Podríamos revivir eso y traer a ambos. Muchas gracias, Malandra, porque yo, Juan, he hueado mucho con ese video. Álvaro Valero llega con un bastón. ¿La duela? Está con un bastón vestido como de, bueno, de época, ¿por qué chai? Sí, pues. Está Juan, pero un caballero con bastón. Y Edmundo le dice, ya, Juan, pelea. Y la hueá y le grita y la hueá. Y Valero le dice, compadre, no quiero pelear. Compadre, no quiero pelear. Oye, Edmundo, ya empiezan a agarrar los productores y se lo llevan. Y el hueón se va a acostar. Y Álvaro pregunta, ¿se fue a acostar? Entonces me voy. Y el hueón camina con su bastón, así, está, a la puerta de la hueá. Gacha el chuche, su madre, lo provocó, lo provocó. Y dijo, ¿se fue a acostar? Me voy. Y se fue el culiado, era un invitado. Y lo hueó, lo hueó, lo hueó. Lo quería sacar de su casillo, Juan, Valero, culiado. Qué grande que es Valero. Su misión, la casa en el hijo, Juan, llega, entra, molesta al mundo. Haz que te pegue y ándate. Oye, ¿te llegamos a Valero? No. ¿No? No, ya no quiero eso. ¿Ya no lo querí? Amigo, él me dejó pagando hace poquito. ¿Te dejó pagando hace poco? ¿Qué te dice el culiado? No, no. Me dejó pagando el culiado. Siempre le gusta hacer esa hueá de regusto. Es su estilo, es su estilo, es su estilo. Vamos con el siguiente. Vamos con el otro. Saludos cabros desde Antufa, acá está. Acá estamos fumándonos su cañito mañanero. La colita de anoche. Ay. Hablando de mala cueva. Yo hoy recién llegando a la casa. Metiendo la llavecita en la puerta, me acordé que no timbré la salida. ¡Oh! Concha tu madre, qué paja, qué paja, weón, qué paja. ¿Qué dijo, qué dijo? El guón, llegando a la casa se dio cuenta que no timbró la salida a la pega, weón. Oh, weón, oh, qué paja, tenés que hablar como con el jefe, tenés que ir a recurso humano. Volado. A ver, tenés que ir a... Qué bueno que se estaba fumando el mañanero. Por lo tanto, yo estaba pensando, weón, qué rico un mañanero en Antofagasta, weón. Qué rico, sí, igual, rico ver amanecer, el desierto, a lo mejor ya no es la ciudad más linda, pero el desierto igual tiene esas cosas como que esos momentos de veía ser raro, weón. Sí. Peor a la mañana, y caché que no timbraste la salida, weón, con mala cueva. Pero no creo que es ser tan terrible. No, no, jefe, jefe, oiga, oiga, se me olvidó. Estamos en Antofagasta. Oiga, acá las cosas se olvidan. Sí, pues amigo, relajémonos, la weón tampoco Santiago. Bájate el pantalón. Se me da a olvidar, se me da a olvidar, se me da a olvidar, pero bájate el pantalón, muéstrame tu pene. Pero jefe, muéstrame tu pene. No quiero verlo, nada más. No, no quiero, no delvía el pene, o sea, me da a asco tocártelo, me da a asco tú, pero bájate el pene y tú Pero jefe, bájatelo, bájatelo. Y el jefe lo toca, lo toca, pero no alcanza a hacer abuso sexual porque le levanta los testículos. Eso no, como que claro, como que lo levanta, como que para no la pesa. Le levanta la bolsa, la bolsa testículo le dice, buen peso, buen peso, buen peso, buen peso, buen peso. Y vuelve a trabajar. ¿Qué bueno eso los pesas? Buen peso, buen peso. Le damos a la bolsa y dice, te estoy comiendo bien, te estoy comiendo hasta pronto. Como un médico, oiga, oiga, oiga. Es un proctólogo, un neurólogo. Un neurólogo. Le levanta la hueá nomás. A ver, amigo. A ver, mira, ojo. ¿Qué pasó acá? Está un poco... Hay una cosita. Te recomiendo cambiar el calzoncillo. No se preocupe, no se preocupe, si siempre lo he tenido, ya me lo traté. ¿Usais boxer o usáis slip? Slip, ¿no es cierto? Se nota. Intento usar boxer apretado, que la bolsa testicular te está creciendo mucho. Eso, eso, eso. Súbate los pantalones y vuelve a trabajar. Y no quiero que nunca más se te olvide de timbrar la hueá. Listo. Ningún problema, jefe. Y esto, no se lo cuentes a nadie. Es nuestro secreto. Oye, eso, oye, oye. El empleado le habla de la puerta y dice, oye, espera, un poquito. ¿Qué es esto que entra en nosotros? Yo siempre quise ser urólogo y me lo me dejó. Siempre que se soy urólogo, no me dejaron, así que soy un acosador sexual. Se lo digo, a tocarle los testículos a mi empleado, porque ya... Por eso soy jefe, vamos a hacerla. Mira, créeme que en Google se puede estudiar, o sea, de todas maneras yo sé. O sea, yo lo que te toqué, te toqué donde había que tocar, ¿no? Créeme, porque en Google he leído muchos libros, o sea, no estudiar no significa... No estudiar en la Universidad de Medicina no significa que yo no sepa. Claro, no estudiar no es sinónimo de no saber. Sí, jefe, tranquilo, sí, no voy a decir nada. Ya, pero bueno, ¿te quedó bien? ¿Todo claro? Sí, ya. Vamos con otro. Cabros, buenos días. Recién despertando, recién uniéndome a la transmisión. Y, puta, les quería preguntar que esa hueá del 100 es más fuerte, o en... Perdonen la ignorancia, probablemente ya lo explicaron, pero... Puta, si se puede, Epic. Saludos, cabros. ¿Epic? Dijo Epic. Dijo Epic. Espérate, ¿él lo habrá dicho como broma? ¿O de verdad la... ¿O usa expresión? ¿O la gente... ¿La gente joven habla con Epic? Malandro, ustedes usan Epic en su vida, este pan está Epic. El show de hoy día va a estar Epic. Epic. ¡Épico! ¡Épico, notable! Le explicamos, amigo Marandra, nosotros llevamos varias semanas hablando de un show que vamos a tener hoy día en Sinarte la Mea, y estamos muy contentos porque se vendieron gran parte de las entradas. De hecho, ah, tenía una nueva información, amigos Marandras, que me acaban de corregir. Las entradas que quedan disponibles eran solo 20, y están disponibles por Atrápalo. Actualmente me parece que quedan como 14 entradas, porque en este rato se vendieron como 6 más. Así que eso, entren, Atrápalo, y aprovechen. Quedan muy poquitas entradas. Si alcanzan a agarrar una de esas poquitas entradas que quedan, por favor, mándenos un mensaje, mándenos un pantallazo para Twitter para celebrárselo. Sí, vayan, porque va a estar notable, va a estar epic. Oye, he escuchado a esa gente que comenta en YouTube y pone, ¡NOTABLE! ¡NOTABLE! ¡Jaja, notable! Me encanta esa weas, me encanta esa weas, me encanta. Sí, pero me gusta que se encuentran, me gusta imaginarlo así. Me gusta imaginar lo que están haciendo, ¡NOTABLE! ¡Jaja, pero en verdad están... Así, eso, eso, con esa cara, esa cara, con carepitos. Esa, esa, amargado. Vieron un, un desirio, la wea, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera es como que no se rieron. La wea no les despertó ninguna emoción, no nada, no, no, no. Vuestren ahí, notable. No movieron ningún músculo viendo el video, no se rieron con nada. Igual está marcado porque su jefe le toca los testículos en el trabajo. Llega a escribir, ¡Jaja! ¡NOTABLE, cabros! ¡NOTABLE, cabros! Oigan, hoy día, Tricampeón Socias no pudo venir a la radio, está un poco mal de la garganta y se quedó para cuidarse porque quiere estar bien para el show y va a estar bien para el show. Así que eso, amigos, para que Dios lo guarde en su santo reino. Vamos con el siguiente mensaje. Saludos, cabros, desde la camita triple. Saludos al Beto, al Luchito Espinosa, y, puta, qué lástima que no esté el Ignacio Social. Y también saludo a Pérez Lloma. ¡Nos vemos en la noche, cabros! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Cachate! El Beto, el Luchito Espinosa y Social. Me gusta Luchito Espinosa. Está bueno, está muy bueno, está bueno, me gustó, me gustó. ¡Vamos con otro más! Escuchémoslo todo. ¡Vamos! Lo que pasa es que, bueno, yo soy de Conce, me llamo Diego, y... mis viejos están separados, ¿cachai? Está haciendo las weón mal. ¿Por qué? Porque el weón hace que se... como que se le desaparecen cosas que el mismo toma, y el mismo guarda, o el mismo esconde, y le hace parecer a mi mamá, que fui yo, bueno. Como que yo se la roda. ¿Cachai? Entonces, despichado, y viví en la noche, lo voy a parar en los carros, weón. Y eso, bueno. Hacer listo, ni a puta. Sé que no tiene nada que ver con el tema, weón. Pero... Iría a contarlo, weón. Así que... Eso es consejo, chiquillo. Cómo lo desenmascaron, qué puedo hacer. Le he pensado a Galeta en una forma de... de dejarlo así al descubierto, en sus trampas, en sus mentiras, pero no... no es primera vez. Y no se me ocurre cómo. Así que... Eso, cabrón. Un saludo, puta. Los fue a ver cuando vinieron al show de Conce. Perdón. Y iba acá en el show, weón. Así que tengo una futura con todo, una conversación con todo, y espero que vuelva, pues, weón. Y... Ponga ese chaleco. Salud de Conce. Chau. Saludos, compadre. Bueno, la... Que bueno que lo termino con un chiste, pero... Está brica la historia. Es como un hueón... Cleptoma, ¿no? O sea, el compadre... Es como decirle... No, en verdad es que, puta, yo no tengo la personalidad para mandar a alguien a la mierda, pero es como... Decirle, oye, weón, para la weá también, weón. Por ese lado. Sí, sí, verdad. Y tiene que hacer emocionarme así por ahí, dar pena. Decirle, compadre, es mi mamá, es tu prima. ¿Por qué le andáis robando cosas? ¿Y por qué me echáis la culpa a mí? Somos familia, weón. Oh, buena, buena. ¿Qué te he hecho yo? Weón, ¿te puse alguna vez mala cara, concho de tu madre? Y ahí empezás a atacar de a poquito. Claro, de a poquito. El concho de tu madre es el primero, pero de a poquito. ¿Tú te he puesto yo mala cara, concho de tu madre? ¿Hay algún almuerzo donde yo no te he sonreído, tonto, weón? Y le decís, weón, ustedes son primos, ¿me habéis visto ponerme esa weá? Es obvio que debería y no lo hago. ¿Me habéis visto ponerme? No lo hago, pues, weón. Yo te estoy respetando. Te he dado todas las pasas en esta casa, compadre. Desde que te conozco, weón. Desde que te conozco, weón. Desde la primera vez, weón, encontrabas a estúpidos que fueran primos. Erís, mi tío, weón. Erís, mi tío, weón. Mi tío segundo grado, mi primo segundo grado. Somos parientes de sangre y vos me weayáis así. Te estáis comiendo a mi mamá, weón. Ya me basta con que te comáis a mi mamá. Deja de robarle a sus weá. Deja la piola, weón. Tonto, weón. Y de ahí se pone magre, sí. Pajarón culiado. Y ya empecé con esa. Te ponís meo cuma. Pajarón culiado que venís vos a robarle cosas a mi vieja, weón. Doméstico. Pajarón doméstico. Pajarón. Y ahí viene el primer empujón. Pa. Es el primero. El primero. Pajarón doméstico. Pa. Le ponía el primero y culiado se va a ir un medio paso para atrás. Sí, porque aparte el buen es cobarde, el buen es cobarde, así que no lo va a devolver. ¿tú tenías alguna prueba? ¿Tenías alguna prueba de que estoy robando a mi prima? Perdón, a mi pareja. Y este compadre, obvio que tiene, a lo mejor, mira, tú a lo mejor no tenís las pruebas como físicas, pero sí trata de tener como un relato como coherente, ¿cachai? Como este día se perdió tal cosa, apareció acá y tú diste a entender que era yo, ¿cachai? Sí, oye, ¿qué me ponía en duda, tonto, weón? ¿Qué me estás poniendo en duda mis palabras, weón? Todas las cosas que tú tengas como suposiciones, plantealas como certezas. Eso. Eso, plantealas como certezas. Úsala por verdad, no me volváis a dudar de una weón que estoy diciendo yo te voy a romper el hocico, weón. Te voy a romper esas cagas de dientes que tenís, weón. Es así. Entonces partís piola, decís como, oye, weón, ya, pues prepara y te ponís agresiva de un poquito. Esa es mi estrategia. Bueno, eso es mi consejo. No sé, Benito también. Mira, Mati Aracena dice, esa weón se llama gaslighting, generar dudas para que el afectado se cuestione a sí mismo. Se hace mucho. Es una forma de abuso, de maltrato intrafamiliar. Y te diga que el primo de tu mamá, amigo, se lo hace a ella. ¿Ah? Se lo hace a ella. No, el compadre, es bien bueno para manipular a la gente, weón. Sí, weón. Hay gente que se manda a cagar y después anda manipulando para caer bien. Sí, es verdad. Andas puro manipulando. Manipulando, emocionalmente, así, oye, pero ya, me pone un tono así como de, ay, pero si soy un niño. Soy un niño. Soy un niño, por eso me equivoco, pero si soy un niño. Soy un niño, soy un niño. Pero, ¿cuánto hiciste caca? ¿Te hiciste caca en mis sábanas, weón? Soy un niño. Ya hay una grabación, estáis sentados arriba de mi cama, weón, como un delincuente. Es que soy un niño, soy un niño, soy un niño. Soy un niño y me equivoco. Soy un niño y de repente cometo errores. Cometo errores, porque soy un niño. Porque soy un niño. Tenís 53 años, weón. Soy un baby. Soy tu hijo y hazte cargo, weón. Vaya a mi casa, te dejo que te acostes en mi cama. Soy tu hijo, tengo 30 años, weón. Tengo 30 años, weón tonto. Soy un baby. Soy un baby y de repente me equivoco. Vamos con otro llamado, o sea, con otro mensaje. Aquí en su man triple con un fernet. Uff, corta. Oh, que fuerte. Qué bien me con un fernet. Lo bueno del fernet es que uno va al baño y cuando está en chaito, esto es algo que he aprendido con los años. Cuando uno está, como de repente, se siente que está trabado su fernet y te va a ir por un tubo. Listo. Te va a ir como recién, como una guaguita recién. Es como tomar ayahuasca, pero en vez de que sale por la boca, sale por abajo. Tal cual. Te tomas un cuarto de fernet y listo. Un lado automacal, weón. Te va a ir por un tubo, sí, compadre. Que hay flaquito. Que hay todo flaquito. Que hay piola. Que hay flaquito. Oye, ¿por qué estás tan flaquito? De que estoy tomando mucho fernet. Estoy bueno para el fernet. Ahora me compro la promo de fernet. Fernet y Coca de litro. ¿Vamos con el último mensajito? Vamos con el último mensajito. Buena cabra, aquí aportando su damn audio desde camita triple. Eh, puta, soy drogadicto, cabra. No usa esa palabra en vano, weón. No, weón. No usa esa palabra en vano, weón. El hecho de que yo quiera fumarme un nevado un viernes a las nueve de la mañana no me hace un drogadicto. No usa esa palabra en vano, compadre. ¿Un? ¿Uno más? Ya, vamos con uno más. Aquí camita triple con mi sobrino mandando su tonto audio. ¿Clemente? ¿Ah? ¿Vas a ser malandra cuando grande? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Oh, la wea tierna con chelera. Muy bien. Oh, me pegaste, me pegaste. Oh, qué fuerte, weón. Como que me, weón, mi corazón está triste. ¿Puedes ponerlo o no? ¿Puedes ponerlo o no? Es que sabes que me emocionó, sabá. Aquí camita triple con mi sobrino mandando su tonto audio. ¿Clemente? ¿Ah? ¿Vas a ser malandra cuando grande? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ya. Ah, mire yo, weón, porque si esta weón me hizo daño, weón. Oye, esta weón me hizo daño, me pegó fuerte. Te digo al tiro, yo pondré una canción. Mi hermano se llama Clemente, weón. ¿Ah? ¿Ah? Sí, así que mi hermano es el problema del sobrino. Mi hermano es abogado. Oiga, señor abogado, ¿sabes que me, puta, quiero mandar a mi jefe? ¿Ah? sí. ¿Usted crea al señor abogado que yo gane el juicio? Sí, 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 que me ha riso. Ya, el mensaje es tierno, pero ese sobrino tiene 35 años. ¿Por qué hablaba así? Un saludo, malandra, un saludo a tu sobrinito también, güey. Ojalá que sea malandra cuando grande también, güey. Sí. Uy, la weón. Vamos, con un temita, previa más. Vamos con, eh, at the driving. Estamos de regreso. Qué buena vuelta me sorprendiste, oye, oye, lo lograste. No es tan fácil de sorprenderme y lo lograste. Mi amor, cerdo. ¿Cachó esa gente que dice que anda hablando de características de ellos mismos todo el rato y son muy pedantes y muy escurosos? Como la gente que siempre dice Juan, yo estoy loco, Juan. O como estoy Juan, yo, Juan es bricio, porque Juan, estoy loco, Juan. Estamos acá, Juan, con nuestro grupo de amigos, estamos todos locos, Juan. Nunca están locos. Las personas que dicen que están locas, nunca están locas. Son las personas más normales. Juan, generalmente no me sorprende un Juan, pero lo lograste, Juan. O cuando dicen como Juan, yo no me enojo, pero si me enojo me pongo bravo, Juan. Es como Juan, ¿por qué es tan especial? Si lo estáis reafirmando es porque evidentemente no es nada grave. Sí, ¿cachai? Y no es nada especial. No es nada profundo. Juan, cuando yo me enojo, Juan le paro los carros a todos los hueones, Juan, a todos los hueones. Eso es mentira y porque nunca hemos visto a esa persona enojada ni parándole en los carros a las personas, entonces quieren inventar esa hueá. Bueno, hay harta gente que anda reafirmándose frente a la vida, no somos la excepción. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? Con Ian y Sammy. ¿Con quién? Con Ian. Ian, ¿de dónde llama Ian? De Santa Lucía. De Santa Lucía, espera, ¿Santa Lucía, Barre Santa Lucía o hay un lugar en Chile que se llama Santa Lucía? El Cerro. Ah, ¿del Cerro? Sí. ¿Estás en el Cerro haciendo la cimarra? Lamentablemente sí. Tenía que una prueba del libro, ni en Pijama de Raya, no lo pude reír. ¿El Pijama de Raya? Ah, pero está en la película, Juan. Tampoco la vi. ¿Qué chai que...? Estás cantando una guá demasiado tierna. Ya. Me encanta decirte la cimarra por no leerte el niño en Pijama de Raya. ¿Qué has tenido demasiado tierno? Es que aquí, en plena cimarra triple, la cosa es que quería pedir un consejo o ayuda. A ver, cuenta. Ya, la cosa es que mi viejo es como Terile Malandra, pero no sabes qué malandra. ¿Ya? Cuando su viejo lo dejó cuando era niño, el Juan perdió un ojo en la dictadura. ¿Pero me estáis leyendo el mensaje que nos mandaron o es tu viejo? Sí, me dijeron que me habían leído. Sí, pues, bueno, lo que pasa es que eso tú lo pusiste en un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, de la Malandra. Ya, pues, sacaron pantallazo y nos lo mandaron por Instagram. Ah, la verdad. También lo mandaron al teléfono de Pérez Lloma. Sí, y leímos el programa del aire y estábamos analizándolo. Sí, vos, puta, weón, yo te juro, tú hubieses comunicado con nosotros antes y tú hubieses alcanzado a notar para el show, es bonita la historia, pero fue muy tarde. ¿Y no estabas con fiebre, weón? Es que eso pasó, weón, tomé caleta de remedio y profeno, trío, vale, weón, y tengo jugo y estoy terrible helado con el frío. Estoy terrible helado. Estoy terrible. Pero weón, anda acostarte, ¿por qué estás en Santa Luz? ¿Por qué estás en Santa Luz? Cerro, ¿sabes, weón? Ah, porque no podías llegar a la casa, po. Ah, no podías llegar a la casa, porque mi viejo recién va al trabajo como a la once y media. Ah, tenés que esperar un rato. ¿Qué paja hacer la cimarra y encontrarte en la micro como con el... Siempre pasaba esa weón con el inspector. Siempre estaba el inspector en la micro. Vijo culiao, ¿por qué siempre se los cagaban, weón? No, hay una vieja de seguridad en un cerro que nos está mirando, weón. ¿En serio? Sí. Pero ¿qué le va a hacer ese weón? ¿Qué le va a hacer si igual ya? No, ya estábamos, no habíamos dicho que bajáramos, pero le dijimos que entramos la lente. O sea, que entramos la lente. Sí, está bien, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿qué va a hacer? ¿Qué va a llamar a los que? ¿Qué va a llamar a los que? A mi papá no tenía el número con el chaval. No tenía el número de mi papá, weón. No, pero ojo, ten cuidado con los... Y mi papá me deja hacer estas weas, weón, porque un weón bacán que me cocina hamburguesas, weón, y un niño mimado, weón. Me cocina hamburguesas cuando yo quiero y no se va a enojar por estas weas. Y sabés que mi mamá es terrible weona. Y mi mamá no cacha porque está en pastilla todo el día durmiendo. Y mi papá es bacán. Y mi papá es bacán, trabaja todo el día. Y el otro día mi papá... Y me encaso señora. Y mi papá está ganando dos palos. Mi papá gana arriba dos palos y vos, y sabés que el otro día fuimos para la nieve y te apuesto que vos no conocís la nieve y mi papá me llevó, pues weón. Yo no tuve que esperar que llegara acá a los cubos culeados, weón, yo estaba esquiando, weón. Yo tengo que la primera vez que conocí la nieve fue a los cuatro años, cuando me vio acá a Santiago, como si le trajo. No sé, nunca me he ido a la nieve. Lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Lindo día fue ese. Lindo día. Sí, oye, yo te recomiendo quedarte de peor. de verdad, ten cuidado con los... ¿Estás con uniforme? ¿Ah? ¿Estás con uniforme ahora? Sí, pero con una de las taqueras. No se nada mucho. Ten cuidado, porque si te llegan a pillar efectivos policiales, te van a llevar al colegio. ¿Tú qué chicas que haces? No, weón. Sí, los pacos te pillan haciendo acimarra y no te llevan al colegio. Oh, concha, tu madre que paja llegar al colegio con los pacos. Qué mal de cipiola, loco, me estás jugando, sos peligroso, llegando en el... te tengo policial, a tener lechoros. Oh, weón, caché que una vez a mi hermano le pasó, hizo la acimarra, lo pillaron los pacos, lo fueron a dejar el colegio y en el colegio no lo recibieron. Le dijeron, no, usted está acá y lo tiene que venir a buscar su apoderado. Y mi mamá no podía ir a buscarlo porque tenía que trabajar y lo fue a buscar a las seis de la tarde. ¿Y el weón ahí? Y mi hermano ese día tenía que salir a la una. El weón se quedó ahí desde las nueve de la mañana hasta las seis. Entonces hacer la acimarra sale bien carito, ¿ah? Sí, weón. Oye, escóndase, escóndase, amigo, escóndase. Apenas puedas para la casita, amigo. O sea un despotaculeado con los guardias hasta que te dejen tranquilo porque van a sentir que eres hijo de alguien muy poderoso que te los puedes cagar. Exactamente. Mirá, acá como dice N, dijo, caché el comentario bueno que lo dejó. ¿Qué te importa si hago la acimarra, vieja rota y zapa? Eso mismo. Oye, amigo, te mandamos un abrazo y léete el libro para la otra. Sí, weón. Oye, weón, y mándale saludos a tu papá, weón. De pronto mándenos un mensajito ahí si nos pillamos en algún día o alguna cosa para que te lleve para el miércoles que viene porque tenemos show en el corral. Mándale saludos a tu papá malandra, weón. Un abrazo, amigo. Gracias, cabrón. Cuídate. Chau, chau. Si hoy día voy al cine, o sea, para dejar como hablado. No. Si algún malandra podría no ser un aporte solidario. Quedan solamente 20 entradas y están todas por atrápalo. Chucha. Así que... Sí, puta, perdón. Sí, perdón. Es que en verdad se nos escapó de las manos hasta que no esperábamos tanta afluencia de público. Nosotros, de hecho, habíamos pensado como que hoy día íbamos a tener que regalar como 100 entradas. Y... Y íbamos a hacerlo. Y fue para el pico, weón. Pero igual, gracias por el interés. Y nada, pues no, de verdad, weón, mándanos un mensaje para... Ah, se la acabó, se la acabó. Alguna red social, alguna cosa. Y nos decís como soy el malandra escolar que su papá es malandra y para que vayan para un show de un bar. Y ahí los anotamos para que vayan. Muchas gracias, weón. Te pasarán. Ya, weón. Un besito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Le mandé un besito a un niño de 15. Qué weón. No sé cómo me siento al respecto. Y qué weón. Y no estoy ni ahí y me siento orgulloso. Y sabés que... Y llámenlo para... Le mandé un besito y me faltó el donde quiera. Corta. Corta. Donde él quiera. Y qué weón. Besito donde vos querés, pendejo de 15. Y ojalá con un uniforme. Pendejo coqueto. ¿Con uniforme? Con uniforme. Voy a ser tu jefe y te voy a levantar los testículos y te voy a revisar si tenés cáncer testicular. A los 15. Dejo culiado. Vamos con otro. Vamos con otro. ¿Aló? 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 ¿Hola, con qué no hablamos? Hoy, está bueno esto, pero yo... ¿Qué? ¿Con qué no hablamos? Hola, buenas, cabros. ¿Cómo tal? Bien, bien. ¿Con qué no hablamos? Dejámoslo en la oscuridad. En la oscuridad. El oscuro te vamos a ver. ¿Estamos hablando con la oscuridad? No, bebé del tiempo. ¿Bebé del tiempo? Sí. Uy, eso está bueno. El bebé viajero. ¿Te lo puedo cambiar a bebé Kronos? Ya. Bebé Kronos, perfecto. Bebé Kronos. Me gusta, bebé ancestral. Y le cambié la mano a tu rival. Buena, buena. Vamos, bebé Kronos. Cuéntanos, bebé Kronos. ¿Qué sucede? Oye, nada, weón. Qué bueno poder comunicarme con ustedes, weón. Cuesta mucho. Hay mucha gente llamando, parece. Una pura línea, weón. Sí, no, pero, bueno, nada, agradecerles por el programa, weón. Los pude empezar a escuchar de nuevo hace poquito. Y, nada, weón. Muy contento escuchar el amor es más fuerte, weón. Es un... Bacán, compadre. Bacán, compadre. Grande. Muy cuártelo. Qué asistido. Es muy cuártelo. Me pasó una hueá cuártida, weón. Lo que pasa es que... Como que yo escucho el programa desde siempre, weón. Desde que empezó. Buena. Ya han pasado como ya, ¿cuánto? Como tres años. Tres años, sí. Creo que este es el cuarto, weón. Sí, sí. Yo tenía que ser... Uno, empecé como a hacer memoria, weón, de muchos lugares por donde va a ir pasando, weón, y te doy cuenta que el programa va siendo como el soundtrack muchas veces de... de los días de uno, weón. Esa hueá igual es... Esa hueá es bacán, weón. La zorra. Qué bacán. Genera como nostalgia, weón. Porque, por ejemplo, yo paso por el lugar y digo, oh, weón, de veras que... Escuché, no sé, pues, X, weá, pasando por aquí mismo al 2014. Oh, qué loco, weón, en la raja. Estamos creciendo juntos, ¿cachai? Sí, weón. Igual, como que... Hay weón que se pasa una caga, por ejemplo, yo tengo amigos que... Cuando pasa la weá de que el vero hizo el pro-sponding, me dicen como, no, weón, en el vero jamás se lo haría esos tres palos, weón, porque yo lo conozco, weón, yo lo escucho de lo malo que tengo que trabajar y yo sé que ese weón jamás haría eso porque es mi amigo, weón, y yo creo que me pongo un pito con él. Entonces, medio chile, medio chile se pongo un pito con el veno. Sí, no, pero es como... No me he robado la plata, son los icones, weón. Y es como, weón, tú no conocías el veno, weón, lo escucháis en la radio, pero... Bueno, no es lo mismo. Nada, weón. Puta, no sé si se acuerdan de mí, weón, yo era luego este pario. Ah, sí, weón. Sí, sí. No, weón, que de repente me pega la estepa y me viene la nostalgia, pero... Me pega la estepa. Y luego este pario qué buen personaje, que es cierto que nos acompañaste mucho tiempo. Eso fue la temporada pasada, ¿no? Sí, o no. O hace dos. O hace una semana. Fue el programa pasado. Fue hoy día a las 9.40. El llamado anterior. Amigo, lobo, te mandamos un abrazo. Ya, que les vaya a ir, cabrón. Cuídense, hermano, que estés bien. Gracias a ustedes. Chau, chau. Oye, mientras hablábamos con... 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 Con Bebe Cronos. Con Bebe Cronos, alias Lobos Tepario. Dio una noticia muy impactante, weón. A ver, por favor. Los Teletubbies tuvieron hijos, weón. ¿Cómo, weón? Los Teletubbies tuvieron hijos. En la ficción, en la serie. Sí, en la ficción, po. Espérate, y este... Tuvieron 8 hijos. ¿Significa que siguen dando los Teletubbies? No, significa que dejaron de darlo y durante ese tiempo culiaron. Y tuvieron hijos. Pero no entiendo, ya va a salir la serie de los hijos de los rubes. Sí. O sea, de los rubes. De los Teletubbies. Se llama Teletubbies. Y son 8, pues son como 8 Teletubbies. No, no me vengáis con weón. Si antes eran tampoco a ver son 8 weón. pero ahora ya son completamente animados. Ah, ya entiendo, ya entiendo lo que están haciendo. No, no me vengáis con mentiras. Los Teletubbies son unos nomás. No me cambien los Teletubbies. sí. No me cambien. A esta altura, compadre, no me vengáis a cambiar los Teletubbies. He pasado por hartas weón y no estoy preparado para que me vengáis a agregar más Teletubbies a los que yo ya conozco. Yo quiero tener un hijo y asustarlo que weón tenga unos 6 meses y vestirme Teletubbies y asustarlo. ¿Y si tenés un hijo y lo convencís de que es un Teletubbies? Esa es la otra weón. Convencerlo. Lo vestí de Teletubbies siempre, todo el día. Bueno, imagínate weón, lo visto de Teletubbies y le hablo como los Teletubbies y le hago sentir que ese es el mundo real. Solo le pongo una pantalla con los Teletubbies y él no puede salir a la calle. Buena. Entonces, weón, y yo llego del trabajo y me visto a Teletubbies y entro en la pieza y le digo, ¡oh! Y le digo, ¡oh! Y mantenía la fantasía 22 años. Y luego le decís, ya culiado, tenés que hacer el servicio militar. Y le digo, ya culiado, y el weón, ¿ah? ¿Ah? Tenés que hacer, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Oye, que me gustó ese audio en la chula. Y le digo, oye, ¿querí ir al servicio? ¿Ah? ¿Sí? Ya, anda. Y ahí lo mando al mundo real. Va a ser la historia con mi hijo. Es como la película The Room, pero con Teletubbies. Pero con Teletubbies. ¡Aló! ¡Aló! Hola. Hola, con Mauricio Fermín. ¿Con quién? Mauricio Fermín. Mauricio Fermín. Este, buen nombre. Sí, sacaste buen nombre. Sacaste buen nombre. Sí, quizás usted me conoce. Yo soy amigo del coronel. ¿En serio? No, no, no te ubico en verdad. Nosotros hacemos en la noche, a las 12, todos los días, un podcast, ¿Ya? Y Pito, en Facebook Live, que dura una horita. Nosotros? Se llama, sí, nosotros. Lo hace el solo. Sí, lo hacemos online. ¿Estás? ¿Lo hace el solo? Lo hace el solo, po. Sí, pero yo, yo tengo una, una sección, ¿eh? Y me estoy diciendo famosillo. ¿Ya? Es broma, si son 60, no es que nos ven. Así que cabros, por favor, si pueden, nos ven. Y un saludo a todos los que escuchan Un Mundo Feliz. Un saludo. A todos los lolitos. Un saludo a todos los lolitos que escuchan Un Mundo Feliz. Un saludo a los lolitos. Sí, por favor, para que no lo escuchen más, porque el Marcelito me lo tiene ahí un cacho, po. No tiene trabajo, entonces tengo que ayudarlo, po. Me desperta a las 2 de la noche para que lo llueve, pero por favor, si ven el programa, es bueno, es bueno. Sí, lo hemos visto, está bien bueno, está bien bueno. Yo tengo una pregunta para usted. Pregunte. Yo lo he escuchado hace tiempo ya. Pregunte. ¿Y usted nunca invitaron al Marcelo con el otro, ese flaco, para preguntarle sobre la serie que hicieron? o si fueron. O sea, fuimos a la serie, po. No, sí, pero los invitaron a la radio, como va a... No, es que en verdad en ese momento no era necesario porque la serie igual ya estaba aprendiendo bien, ya tenían su público, los malandras ya los cachaban. Y generalmente no tenemos invitados este año tampoco. Hemos invitado a Don Rohr, un par de personas. Pero sí, como que no trajeron invitados este año, en verdad. Uy, mucha que larga. ¿Hace invitado no es que podrían poner? ¿Vinieron al programa de claro? Ah, fueron, fueron, fueron. y de hecho, a Cox, sí, también. ¿Así se llama? Sí, se llama la incondicional. Ah, sí. También lo digo. Bueno, cabrón, de esta hora, saludos. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Un fanático de la comedia. Un buen fanático de la comedia. Nos llamó para informar que es fanático de la comedia. ¿Hay otro llamado? Entonces, ¿podríamos irnos a temita? Vamos. Y volvemos con el último pedacito de programa. Vamos con Yami Tocuay. ¡Éjale! Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana El Amor es Más Fuerte. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos sus aportes en los tweets, en los Twitter, todos los mensajes de WhatsApp que nos llegaron, que son muchos y muchos que quedaron sin poder reproducirse. Pero bueno, los estamos escuchando todos los días, lunes, miércoles y viernes. Las entradas están oficialmente agotadas. Muchas gracias, amigos. Igual, de todas formas, estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook, a nuestros Instagram, porque hay una posibilidad de que quizás se liberen algunas entradas como de cortesía durante la tarde, no lo tengo muy claro todavía. Puede que la producción decida desinvitar a algunas personas para liberar alguna entrada para los malandras. Así que estén bien atentos a eso, si es que llegase a suceder, pero no podemos asegurar nada. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, las personas que nos van a ver hoy día en la noche y queremos decirles que después de este show vamos a tener durante agosto un mes como normal de ser stand-up los días miércoles. De hecho, el miércoles que viene ya estamos en Club Ovejas Negras. Pueden entrar a Trápalos y reservar para cualquier los días de agosto que estamos haciendo stand-up y que luego de eso vamos a tener de nuevo una pausa en Santiago y a final de año vamos a tener nuevamente un show pero más grande todavía más grande y mejor en un espacio digamos que por lo menos tres o cuatro veces más grande que el cine arte de la mea para que ningún malandra se quede sin su entrada. Eso va a pasar a final de año, amigo, va a ser un show muy especial. Estén preparados. Por ahora nada más que espérenos, Luquitas. Yo quiero decirle a las personas que grabé un podcast como una especie de radioteatro con Alto Yoyo Vázquez mi amigo lo pueden encontrar si buscan Resistencia 6 en el canal de Rodrigo Vázquez Resistencia se llama el podcast Resistencia Lucas Espinoza que sea si lo pueden encontrar y a ver si les parece chistoso en una de esas si no les parece chistoso está bien está bien está bien también está bien si no les gusta oye si no te obligo no es ningún problema estoy obligando estoy solo diciéndolo mencionándolo porque es mi programa de radio y puedo hacerlo si no les gusta ya bueno pero véanlo y ahí lo comentan Resistencia 6 claro escúchalo porque es sin imagen como en los viejos tiempos así que eso muchas gracias amigos nos vemos el lunes y hoy día en la noche para las personas que tienen su entrada gracias los queremos mucho gracias por todo chau chau